Eso quería comunicar que el problema se había solucionado ayer, ya pude pagar todo el año con los descuentos y animo a todos los agricultores que están en la misma situación que yo, que se arrimen para que en irrigación les solucionen el problema. Anoche me comuniqué con Gustavo Villegas, quien me afirmó que estaba solucionado para todas las personas que estuvieran en la misma condición. Reitero que vayan haciendo el pago anual y no tengan deudas y el año pasado hayan tenido emergencia o desastre agrícola. La boleta venía sin el descuento por haber pagado siempre en término, que es el 18% y los montos son grandes de las boletas, por lo tanto la suma, la diferencia, digamos, es mucha. Así como esto quedó resuelto, gracias a Dios, también espero que lo que es gobierno e irrigación, que si bien irrigación me dicen que es autártico, sabemos que los cargos altos son políticos, también acuerden para que el año fiscal de ellos no venza en agosto, septiembre y demoren un año y pico en que no aparezcan las deudas, porque si bien pagué el año y todo, recién en agosto voy a figurar como no deudor, hasta ahora sigo figurando como deudora porque el gobierno teóricamente lo que me dicen en irrigación es que no hacen los aportes a irrigación, entonces es un problema entre ellos. Así que bueno, tenemos legisladores para que acuerden eso, porque si bien me dicen que hay que modificar las leyes, tenemos varios legisladores en Alvear acá que pueden interiorizarse del tema y solucionarlo. No me convenció toda esa parte, digamos, de que lo administrativo es lento y todo. Bueno, a ver, tenemos los medios tecnológicos y todo para hacerlo con más rapidez, por ahí es apretar un botoncito, digamos, y ya queda todo solucionado. Entonces apelo a la predisposición de los altos jefes para mejorar todos los trámites agricultores. Yo lo pude hacer porque vivo acá en Alvear y lo hago en representación de mis padres y todo, pero la gente que vive lejos no puede estar viajando. Ayer mismo la solución se me dio una menos cinco de la tarde, a la una cerraba irrigación, yo porque estoy a un paso vine, los chicos revienen, se quedaron hasta la una y media solucionándome los temas y todo, pero si yo hubiera estado en Real del Padre como es la finca, es imposible venir y llegar a horario. Bueno, con esto varios agricultores se han visto beneficiados. Exactamente, exactamente. Lo que espero es que esta nota la escuchen los demás agricultores y se arrimen para ver cómo pueden solucionarlo.